Otro tema, campesinos se encuentran preocupados por irregularidad del invierno en algunas zonas productivas, lo que podría provocar pérdidas masivas de cultivos. Bueno, muchas gracias, realmente de lo que está ya preparado, realmente hasta este momento hay alrededor de unos 75 mil pequeños productores que están listos. Unos ya sembraron, otros están esperando que vuelva a llover para trasfondar, porque es preocupante este tiempo, ya llovió únicamente para poder preparar la tierra, pero se paró el verano y esto preocupa porque si se alarga entonces el verano, eso que se sembró es peligroso que se pierda. ¿Tiene que ser igual al año pasado? Sí, claro, claro, porque estamos dependiendo todavía de la lluvia y mientras sigamos así, vamos a seguir perdiendo. ¿Y qué cantidad de tierra está lista? Bueno, realmente hay productores de una hasta cinco o seis manzanas, dentro de esa etapa estamos en esa cantidad de productores, pues a la par de eso están todos los productores que están afiliados a las otras organizaciones, ¿verdad? Entonces yo creo que ya donde están los productores grandes de cien manzanas para arriba, que también están los mismos, están preocupados porque realmente la situación que nos está abatiendo en este momento es peligrosa. ¿En cuanto no llove? Bueno, realmente hay algunos sectores que ya tiene ocho días de no llover. Yo anduve en Copán este fin de semana y realmente llovió, una cosa muy mínima, pero ya se paró otra vez el verano, entonces eso es preocupante. ¿Esto igual al año pasado? Va igual, igual, entonces yo creo que así está en todos los departamentos. Y eso nos preocupa porque a la larga se puede perder lo que ya se sembró y los que no han sembrado se va a tardar mucho para volver a sembrar y las tierras se van a volver a montar y eso ya tiene otro...